Música Buenas noches, bienvenidos a Economía para Mulas y esta semana iniciará el tercer foro, taller de propuestas inclusivas de desarrollo para la Amazonía peruana que tiene el objetivo de aportar un escenario de aportación y entendimiento para lograr un diálogo que accede a principales actores del desarrollo sostenible en el país Los principales temas de la agenda son la titularidad de las tierras explotación de los recursos naturales, entre otros y para conversar sobre algunos de estos puntos me acompaña Shuar Velázquez Shuar pertenece al pueblo nativo One Piece, Aguajú es filósofo de profesión y a sus 27 años has organizado un proyecto llamado Tendiendo Puentes, bienvenido Shuar Gracias por la invitación Bueno, empezamos En tu opinión, ¿qué propuestas inclusivas podrían ser efectivas para lograr el desarrollo de la Amazonía peruana? Yo creo que son varios los escenarios, pero fundamentalmente son dos un escenario económico y un escenario social El escenario económico tiene que ir en la línea de ayudar para el tema del desarrollo en asuntos de acceso al mercado Muchos pueblos indígenas de la Amazonía, por ejemplo, siembran plátano, cacao pero no tienen un espacio apropiado donde comerciar de modo que esto es un asunto muy importante para ellos El otro tema es la educación Es crucial para que este sector, que son los pueblos originarios puedan sentirse parte de un proyecto nacional y que el gobierno actual, si bien tiene la buena intención no tiene propuestas claras respecto a este asunto El otro rubro es el rubro de la infraestructura Muchas comunidades indígenas están en fronteras del Perú, por ejemplo, con Ecuador, con Brasil o con Colombia, pero que no tienen pues espacios apropiados para que la comunicación se dé las carreteras están en mal estado la comunicación es casi por no decir nula Yo creo que otro ámbito para que se dé en este rubro del tema de desarrollo es la gobernabilidad o sea, de qué manera tú incorporas a una dimensión de nuestra realidad nacional, que son estos grupos humanos a que ellos mismos se sientan representados dentro del aparato del Estado En el tema social creo que se tiene que tener en cuenta que los pueblos originarios son pueblos dinámicos que están siempre en espacios de constante diálogo y que ese cambio que ellos ya han decidido realizar porque son pueblos que están en permanente movimiento tiene que ir de la mano con un respeto a sus tradiciones a sus territorios y a sus valores que no niegan en absoluto siendo diferentes en este sentido digamos al resto de la sociedad Para ser un poco más específicos ¿Cuáles serían los principales obstáculos en la interrelación entre comunidades indígenas, empresarios y Estado? A ver, yo creo que en todo proceso de diálogo no solo de diálogo, sino el diálogo tiene que ir de la mano con qué soluciones son las que tú ofreces a esta dimensión Primero, la desconfianza es un tema muy importante Somos un país altamente fragmentado porque ha habido una historia marcada de violencia de por medio En el caso de la sierra, por ejemplo toda la lucha de Sendero Luminoso los movimientos radicales que antaño aquejaron a este país se deben en gran medida por una brecha histórica, profunda entre lo que es la sierra y la costa En el caso de la selva sucede algo parecido si bien no tenemos mucha experiencia de radicalismos de este tipo la experiencia reciente es que con las empresas porque las empresas no quieren dialogar y porque no quieren dar sobre todo beneficios concretos a los pueblos es que los pueblos empiezan a protestar La desconfianza es un punto importante a trabajar para solucionar los problemas pero también propuestas claras sobre cómo tú incorporas a esta dimensión no solo dando iniciativas iniciales de responsabilidad social bueno, este término está de moda sobre todo en el sector privado responsabilidad social es dar panetones en Navidad es dar cuadernitos para hacer talleres de impactos medioambientales eso no es incorporar realmente a los grupos sociales que realmente necesitan ser incorporados para que se sientan partes de un proceso de desarrollo razonable y eso no se está dando en el país y nosotros lo que creemos es propuestas para que las comunidades en algunos casos de qué manera pueden participar no solo recogiendo migajas sino, es más, teniendo acceso en las grandes decisiones quizás de algunas empresas Ahora, tú mencionas que existe desconfianza entre los pueblos en realidad en vista a otros casos por ejemplo en los abajunas en otras comunidades tienen el estereotipo de ser de personas cerradas al diálogo ¿por qué crees que pasa esto? ¿tú crees que la desconfianza tenga que ser, digamos combatida a través de consultas directas o a través de intermediarios dirigentes? Mira, yo creo que, a ver para el tema de la ley de consulta que últimamente este gobierno ha puesto mucho énfasis en ese asunto hay grandes avances la aprobación y la posterior reglamentación creo que es algo que hay que elogiar en el país tratándose de los pueblos indígenas que son grupos humanos discriminados, excluidos y yo creo que por primera vez en la historia de nuestro país al aprobar la ley de consulta el Estado lo que está diciendo es ok, de ahora en adelante yo te reconozco como grupo humano pero la ley de consulta no es suficiente para realmente contribuir al surgimiento de este sector lo que hay que hacer son programas concretos como decíamos hace un momento en educación como las que ya he mencionado salud, educación, infraestructura acceso al mercado gobernabilidad fíjate, yo he estado hace poco bueno, no hace tan poco pero en Estados Unidos la experiencia de otros países de pueblos indígenas es que la única manera de cómo los pueblos pueden surgir es cuando el Estado hace que los mismos pueblos indígenas se sientan partícipes el Estado lo que tiene que dar es ese espacio apropiado y eso no está pasando en el Perú la ley de consulta es un pequeño paso pero no es suficiente yo creo que la gente necesita algo más y eso va en la línea de lograr propuestas específicas bien, entonces esto sería por ahora antes de continuar vamos a dar una breve pausa y continuamos con la entrevista con Shuar Chau! 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 mail it to my local DJ